bienvenidos chicos un día más a camino financiero el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera y como ya sabéis estábamos en nuestro espacio de podcast en el espacio de tercer tiempo financiero donde hablamos de una forma un poco más relajada sobre vídeos anteriores y lo hacemos de una forma un poco más personal y detallada para que veáis cómo lo estamos haciendo nosotros entonces en el vídeo de hoy nos vamos a referir a nuestro vídeo ya anterior donde hablábamos de las mejores aplicaciones para manejar tus finanzas entonces Sebastián nos va a decir un poco de qué hablábamos en ese vídeo bueno en este vídeo les contamos un ranking de seis aplicaciones dentro de las cuales estaba Fintonic, Moneyify, One Money, Money Manager y la número uno obviamente Wallet que fue la que mejor la que más nos gustó y habían dos categorías principales dentro de estas aplicaciones que era para el registro de nuestros gastos que se puede hacer de forma manual o de forma automática conectándolo con nuestras cuentas del banco muy bien entonces empieza decir diciéndonos qué aplicación estás usando usas alguna aplicación para manejar tus gastos o tus finanzas personales yo durante mucho tiempo utilicé Moneyify pero era que si recuerdan en el vídeo que les contamos sobre esas que era era la aplicación más sencilla en verdad que tenía estos dos botones gigantes donde poníamos nuestros ingresos nuestro regreso era súper fácil pero al mismo tiempo al ser tan sencilla tenía súper pocas opciones entonces una de las cosas que no me gustaba de la aplicación era que tenía que yo ingresar manualmente y al principio como cuando uno parte con todas las ganas de hacerlo claro sí funciona súper bien pero el problema es que después uno ya se va poniendo un poco más vago se te va olvidando dejo de hacerlo entonces al final la aplicación no cumplía como con esos requisitos como de realmente ayudarme a controlar mis gastos a mejorar mis finanzas personales y ahora desde que descubrimos en general la de wallet yo me quedé con esa está buenísima tiene de todo y una de las principales gracias para mí por lo menos es que ya no tengo que estar anotando uno o sea gasto tras gasto sino que simplemente lo conecto con una tarjeta del banco y ya solo claro la de wallet te habíamos visto que tenía de todo o sea tenía su versión web podías hacer report días que más un montón o sea si querías combinarla o sea asociarla con tu tarjeta del banco sino no también está libre de libre opción los tiene muchas opciones ponerlo del presupuesto tiene muchas opciones era una aplicación muy completa muy completa yo también es mi favorita hasta el momento no la he usado tantísimo pero de momento es la que me gusta había usado hasta hasta hace no mucho bueno la sigo usando también la de fintonic que también me gusta mucho porque es como una aplicación muy bonita es muy visual y pues me gusta que se vea bien también no sé cuando ves tus finanzas tiene que ser algo bonito tampoco tiene que ser algo como no sé que veas ya de la primera vista un montón de gráficos y que te dé pereza solo de verlo claro porque uno tampoco intenta hacer un análisis súper súper profundo sino que simplemente es ver mis gastos donde se me está yendo el dinero y ya no necesito estar viendo miles de gráficos y excel y cosas raras porque al final más lo que me traen de lo que me ayuda si yo tenía la que tiene mi banco que hay directamente tienes una aplicación donde enseguida te pone lo que lo que has gastado y te muestra un gráfico pero claro no tengo solo ese banco y quería como un sitio donde me las aunar a todas y en el caso de fintonic lo hace y en el caso de wallet pues tienen aún más opciones quizás de forma visual también me gusta mucho lo de fintonic entonces estoy entre esas dos de momento pero sí y eres de los que prefieren poner tus gastos manualmente o prefieres asociarlo a tu tarjeta bancaria ya que se registre solo yo creo que antes de hecho usaba monify especialmente por eso porque desconfía un poco de este tipo de aplicaciones además bueno yo soy usuario de android y en general la play store de android entran un montón de aplicaciones que son un poco basura y que en verdad no están muy comprobadas entonces en ese sentido me da un poco de miedo tener que conectar pues a poner todos mis datos sobre mi tarjeta del banco a una aplicación relativamente desconocida que no sabía qué tan reputada era aparte de las cinco estrellas que pueda tener o las 100 mil millones de descargas puede ser 100 mil millones de chinos en china descargando la aplicación que eso pasa de hecho en verdad y en ese sentido como que me daba un poco de resquemor quizás a no poner mis datos ahí pero ya el problema era que no cumplía la función finalmente no me estaba ayudando a mejorar mis finanzas entonces al final cuando ya me cambié ahora me cambié a wallet y me parece muchísimo más práctico y antes de eso había también usado la aplicación del banco que pero claro como tengo más de una tarjeta también al igual que tú me era un poco la limitante entonces yo soy de todas maneras de las personas que prefiere conectarlo directamente al si es que obviamente si es que segura la aplicación prefiero conectarlo directamente a mi tarjeta del banco hay muchas personas que siguen no queriendo asociarla que bueno también está justificado a lo mejor también hay ciertos países que aún no es tan común entonces igual las regulaciones quizás no son tan estrictas tan seguras hay que mirarlo en cada caso pero bueno en mi caso creo que es bastante seguro en el caso de fintonic por ejemplo está o sea tiene la misma regulación que los bancos que lo decíamos también el vídeo entonces pues estoy estoy segura además tampoco necesitan tantos datos de ti como como a lo mejor otras aplicaciones que ya quieren demasiadas cosas de ti ya dices esto no me huele bien no es tan invasiva como otras aplicaciones entonces yo también prefiero o sea si es segura y te has comprobado has comprobado que es segura pues prefiero que esté unida a tu banco porque simplemente porque he usado algunas pues que ni siquiera recuerdo el nombre de las aplicaciones del porque ni siquiera las he usado hay millones de las que tienes que introducirlo manualmente y siendo realistas es un dolor de cabeza o sea al menos para mí hay gente que a lo mejor pues si hay gente que lo hace incluso en excel bueno porque no en una aplicación no y si es tu método pues perfecto y no quieres a lo mejor asociarla al banco en mi caso son muy para eso y prefiero que nada que se haga solo y luego yo simplemente miro y es lo que me interesa porque la parte de ponerlo digamos que no está aportando valor no es a lo mejor revisarlo mirar los gráficos eso sí ahí sí que necesita pues que te pongas y lo mires pero en el caso de los gastos como si retiras efectivo luego anotas los que los gastos que haces con efectivo o bueno retiré y ya gasté 50 euros y ya está retiré y ya está normalmente son como para cosas yo que sé de bolsillo que lo que yo le llamaría no no lo pongo en categorías que igual probablemente en muchos países quizás no está tan extendido o tan masificado el uso de las tarjetas entonces también es importante que no sólo quedarse quizás con la del banco porque quizás si uso mucho efectivo bueno el efectivo no me lo va a contar entonces al final pierdo esa capacidad de categorizar mis gastos si es que uso mucho el efectivo entonces quizás también sería interesante usar una aplicación en este caso claro no sé en mi caso es no uso tanto el efectivo entonces es como todos los meses saco la misma cantidad de efectivo y es una cantidad muy pequeña para simplemente tener efectivo si lo necesito y a ti como te han ayudado un poco a mejorar te ha ayudado efectivamente a mejorar tus finanzas personales o no lo revisas mucho o si efectivamente te sirve pues sí porque como te decía hasta hasta bueno hace un tiempo sólo tenía estas aplicaciones donde lo ponía manualmente y realmente era como un suplicio o sea era un dolor de cabeza y sabía que tenía que ponerlo para manejar mis finanzas y es como el deber que tenía que hacer pero no no me apetecía nunca porque es algo que no sé vas a comprarte un chicle 0,05 céntimos en la aplicación y te cuesta más el tiempo tuyo de ponerlo bajo mi punto de vista a realmente a lo mejor que la aplicación lo maneje sola entonces sí que he visto pues hay meses que a lo mejor me gasto mucho en no sé pongamos por caso de la farmacia y digo bueno pues me tengo que controlar un poco dosificar o lo que hablamos en otro vídeo también de los temas de las compras online de mirar mucho Amazon este mes igual me tengo que dosificar y ahí sí que lo ves porque ya no te acuerdas si realmente no lo tienes en mente y no te lo apuntas de alguna manera sí yo en general también como antes antes de usar cualquier aplicación usaba tenía una plantilla en exil pero claro pasa el problema de que hay que anotarlo como a mano y hay miles de cosas que realmente se me olvidan anotar y no lo veo tan frecuentemente entonces tener una aplicación es muchísimo más práctico y claro en general el hecho mismo de que se anoten los gastos solo y eso no sirve de nada si es que yo no lo reviso entonces en ese sentido lo que he tratado de hacer como ponerme la aplicación en la primera pantalla de mi teléfono cosa que siempre la vea y una vez que tengo las notificaciones activadas y todo entonces trato de revisarlo con la mayor frecuencia posible y en ese sentido yo creo que me ha ayudado a determinar más que controlar los gastos y eso al menos a saber en qué me estoy gastando el dinero y tratar de ver esas categorías puntuales donde quizás me estoy pasando yo creo que también va muy bien si lo quieres combinar como el Excel y el tipo de aplicaciones yo lo hago muchas veces de estos son mis gastos de variables que decimos y pongo directamente el total de la categoría quizás en el Excel pero no voy a calcetines 10 euros eso no me interesa al final pues lo que quiero ver es como un no sé una vista rápida y a lo mejor en el Excel pues sí también tienes tus cositas como inversiones y yo que sé otras cosas que a lo mejor lo de las deudas pues los gastos entonces te puedes a lo mejor tú hacer tú mismo tu Excel y te puedes poner pero sin tener que ir con el detalle que eso lo puedes sacar de la aplicación claro, en qué real yo creo que quizás el Excel puede servir como un poco más grandes rasgos como determinar categorías grandes como todos mis gastos fijos, todas mis inversiones, todo sé qué pero ya cuando quiero ir al detalle en cosas particulares que quizás fui al cine cuatro veces esta semana no sé cosas así, lo puedo ver directamente en la aplicación y es mucho más práctico que estar anotando punto por punto de todas maneras claro, claro bueno pues definitivamente a nosotros nos han ayudado las aplicaciones para manejar tus finanzas personales coméntanos abajo a vosotros qué os ha parecido si tenéis a lo mejor alguna otra que no hemos mencionado cuál estáis usando hacednoslo saber en los comentarios y como ya sabéis, dadle al like, suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!